Lo que se ha hecho es formalizar en todo caso una cuestión que le hemos planteado a la Federación Canaria en este caso, pues porque han sido muchos los pilotos que se habían quejado y que nosotros hemos canalizado esa queja directamente a la Federación Canaria y hemos informado que en todo caso efectivamente el rally no se había presentado la documentación en el plazo y además pues tampoco estaba publicada dentro de unos márgenes de tiempo prudenciales para que los propios deportistas pudieran preparar la prueba en condiciones y eso es lo único que se ha solicitado, que la Federación Canaria lo tenga en cuenta y que en todo caso pues nada, que intente pues de alguna manera buscar alguna alternativa a ese caso. Porque es lo que decíamos, ¿no? Al final pues ellos también se tienen que regir al reglamento y justamente son ellos los que no están cumpliendo, ¿no? Ese artículo 1, en el punto 6, que bueno que los organizadores deberían de enviar a la Federación Canaria y a la Federación Interinsular correspondiente con 40 días ante la acción de la celebración de la prueba el reglamento particular, el itinerario del horario, el rutrómetro, el plan general de seguridad de la prueba y demás pues documentos que tienen que estar pues a visualización de todos los pilotos, ¿no? Y aquellos que van a estar en la prueba, ¿verdad? Sí, claro, efectivamente. Con 30 días de antelación debe estar publicado tanto en la página oficial del rally o en su caso también en la página de la federación correspondiente a la que pertenezca el rally, ¿no? En este caso no se hizo así. Hay que tener en cuenta que también venimos de prácticamente disputar una prueba hace una semana también del regional y había muchos pilotos que antes de prácticamente comenzar esa prueba todavía no conocían prácticamente información alguna del rally Lanzarote. Es una pena porque realmente todos los pilotos, todos los equipos, lo único que han hecho es informar que esta queja se hiciera en todo caso real en la propia Federación Canaria y al final pues es lo único que hemos hecho es presentarlo y como te digo es una pena porque todos los pilotos estamos deseando disputar este rally, seguramente que precioso rally de Lanzarote como siempre pero que sí que no caiga en el olvido que realmente los pilotos cumplimos con todo lo que se nos exige y también pues pedimos que también este tipo de cuestiones pues sea lo más formal posible. Bueno, pues al final yo creo que lo más importante es aclarar esto, ¿no? Y que los pilotos también se sienten un poco arropados, ¿no? Por los organismos que organizan las pruebas porque esto es una cosa de todos, ¿verdad? Y si unos van por un lado y otros por otro al final esto acaba terminando mal. Claro, efectivamente. Yo más que nada es esa cuestión, ¿no? Que bueno, que creo que el campeonato de Canarias lo merece. Debemos en todo caso ser todos los rigurosos y todos los serios que podamos porque si no al final pues no será un campeonato que reúna unas condiciones mínimas para que sea de la altura a la que tenemos actualmente, ¿no? Yo creo que es importante que todos los pilotos en ese sentido estemos unidos y que sepamos que realmente cuando algo se nos exige pues también nosotros pues indicar que hay cosas que no deben de dejarse pasar, ¿no? Bueno, pues a ver si se soluciona. De todas formas, ¿hay alguna contestación de la Federación, Geray? O bueno, ya simplemente pues ya saben ya que, bueno, que no están de acuerdo con esa celebración porque no están cumpliendo los plazos. De momento no hemos recibido ningún tipo de comunicación. A la espera seguimos y nada más, otra cosa no podemos indicar porque no hemos recibido respuesta alguna. Sí sabemos que ha recibido la comunicación, pero no hemos recibido respuesta al respecto. Bueno, pues Geray, de todas formas, esperemos que se celebre la prueba que ustedes en ningún momento piden la suspensión, sino el aplazamiento, ¿no? Para que, bueno, que puedan preparar mejor esta competición y ojalá que, bueno, que lleguen a un entendimiento. De todas formas, se ha filtrado, ¿no? Que son 11 pilotos. Yo creo que me decías antes, ¿no?, fuera de la antena, que eran algunos más. Así que de todas formas también hay que mirar con lupa, ¿no?, como de dónde se coge esta información porque igual se están tarjivenzando un poquito la información que están dando, ¿verdad? Sí, más que nada porque, bueno, públicamente se vertió una información que no sé de qué manera pudo salir del ente federativo, cosa que yo personalmente no me parece lógico que la información se filtre y se filtre a determinados medios de comunicación. Creo que no, eso no es lo correcto ni es bueno para el automovilismo, con lo cual, pues, bueno, de todas maneras no pasa nada, pero sí entiendo que no es correcto esa forma de proceder. Sí, 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 sí.